Esta mañana decenas de aves marinas aparecieron a lo largo de la playa en el puerto de Chancay, la mayoría de ellas muertas. Sin embargo, se pudo notar que algunas estaban en plena agonía. Los pescadores artesanales manifiestan que se trataría de una contaminación directa al consumir pescado que es víctima de la contaminación que se produce en las fábricas procesadoras que existen en la jurisdicción. Se sabe que personal de instituciones especializadas llegaron desde la ciudad de Lima con la finalidad de tomar las muestras respectivas y determinar qué es lo que ocasionó la muerte de estas aves. Las babas están que botan lo que botan, mira. Una especie de baba. Lo que han comido de los peces se llegan al agua. No es posible, señor. Tanto vamos a esperar, mira, cómo padecen las aves de morir. Estas empresas ya no tienen respeto ni tienen pudor a la naturaleza. Derraman y hacen lo que quieren. Estas empresas ya no tienen respeto ni tienen pudor a la naturaleza.